La carencia de productos de primera necesidad provoca el robo al consumidor en los establecimientos de ventas. Según los ciudadanos cubanos, el gobierno debería preocuparse más por la atención a la población. Así opinan los santiagueños. Bueno, la escasez de agua que hay ahora. No me afecta más nada al transporte, la vivienda. Ah, el transporte. Ya, más nada. ¿Qué me puede decir sobre el aseo personal que se está distribuyendo en las tiendas? Bueno, en la tienda. En la tienda no, por lo menos aquí no. Yo supongo que ya fui a comprar el jabón allá. Al comercial y tremenda matazón para comprar el jabón. Aquí lo primero que hay que hacer es atender a la población en que tú vas a un lugar y compras y te robas. Y el que te roba te pone esta mala cara. Si yo me pusiera a enumerar esa cosa, esto fue una candela. Eso que ustedes le tiraron fotos ahí es terrible. Eso está latente donde quiera. O sea, el desagüe ese de agua al bañal. El desagüe del bañal, pero no es aquí nada más. Tú coges por ahí para abajo y encuentras tres o cuatro. Tú coges por ahí para abajo y coges por la trocha para abajo y coges por la carretera. Y bueno, está bueno. ¿Qué usted cree que puede generar todo esto? Una sola cosa. Desatención, entonces le pagan a este, a mí, al otro, al otro y entonces nadie supervisa. Si es, se cumple. Entonces ese es el problema. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula esa que no te afecta ninguno? ¿Cómo es que no la afecta? Si el país no la afecta, no podemos afectar tampoco. ¿Te alcanza tu salario para alimentarte? Claro. ¿Te dices cuánto es más o menos? De 250 pesos y no puedo trabajar porque tengo que pagar, no me llega el círculo y no puedo darle a ningún particular o 250 pesos que cobro porque entonces de qué vivo. Bebe, ¿no cree que es hora de un cambio ya? Entonces está de para preguntarme qué situación tengo. Muchas gracias, mi bella. Pota malo, mi hija. Pota malo. ¿Agua, la usted es pensionada? Sí. ¿Cuánto coge usted de pensión? 200. ¿Y esa es la alcanza para vestirse, calzarse, comprarlo? No, mi hija. ¿Qué te crees? Para comer y va que broma. Aquí nos afectan todos los problemas. Nos está afectando todo. ¿Qué puede decirme con respecto al transporte? A mejor abastar. ¿Y los medicamentos? Esos sí están malditos. Yo no puedo ir a la casa para el muero. El mandamiento calvamol y hidrofina. No puedo mirar para ningún lado. ¿Y alcanza esos medicamentos con frecuencia en la farmacia? Sí. ¿Usted lo encuentra con frecuencia en la farmacia? El metocalvamol, el metrobamol. No, no lo encuentro nunca. ¿No aparece? No. ¿Y en cuanto a los problemas de aseo personal? Ay, aparece en la calle. Me pregunto si no lo hay. Porque, bueno, yo... Eso es lo que yo no puedo. Se lo da a la farmacia, se lo da al merolito. Y el merolito se viene con uno. Yo tengo 72 años. De que yo vivo, pensado. ¿De pensional? Por los pensión, sí, por los sociales. Ajá. Ahí me puedo alcanzar lo que dan para... ¿Cuánto le paga usted a usted en el caso social? Ahora nos están dando dos diecisiete. Yo no alcanzo ni para comer y como está la vida de cara. Ahí. Por eso fue que medio lo corté, porque por la casa va el caso de todos los días como eso. Y entonces muchos que no se atreven a hablar porque tienen miedo. Yo no deseo nada. Yo digo la verdad. Así es. Con la verdad yo voy a donde tenga miedo. Gracias. Gracias.